Las Madres de Plaza de Mayo celebraron acompañadas por una multitud las 2.000 rondas semanales que han realizado de manera ininterrumpida por las víctimas de la última dictadura argentina. El 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres que buscaban a sus hijos secuestrados por los represores se juntó en la Plaza de Mayo y, como el gobierno militar prohibía las reuniones públicas y colectivas, comenzaron a caminar alrededor de la pirámide que hay en el lugar. Desde entonces, cubiertas las cabezas con el emblemático pañuelo blanco, las madres jamás dejaron de hacer una vez por semana una ronda que se convirtió en uno de los símbolos más importantes de derechos humanos en el país sudamericano. La pirámide de la Plaza de Mayo fue decorada con filas interminables de pañuelos blancos plagados de mensajes de agradecimiento por la lucha ininterrumpida que llevaron a cabo en pos de la verdad, memoria y justicia por las víctimas de la dictadura. Los retratos en blanco y negro de las madres colgaban en cables por encima de los manifestantes, muchos de los cuales lloraban ante la sola presencia de algunas de estas mujeres que, pese a ser ancianas, no dejan de cumplir con su misión. La conmemoración tuvo un toque especial ya que se llevó a cabo en un momento de alta tensión entre los organismos de derechos humanos y el presidente Mauricio Macri. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.